Hola gente de YouTube, hoy tenemos aquí un teléfono de la marca Motorola al cual se ha olvidado la contraseña. Quiero decirte gente que para poder eliminar tu contraseña debes de formatear el teléfono o resetear, que es lo mismo, con la cual se te borrará toda tu información. Quiero decirte gente que este método es compatible para muchos modelos de la misma marca. Bueno gente, primeramente nuestro teléfono debe de estar apagado, yo en mi caso ya lo tengo apagado. Enseguida presionamos el botón de bajar volumen sin soltar y después el de encendido. Listo, con el botón de bajar volumen nos vamos a recobrimos, presionamos botón de encendido. Esto tarda unos segundos. Aquí nos aparece un pequeño robot para poder mirar el menú escondido debemos de presionar sin soltar el botón de encendido y enseguida botón de subir volumen. Bien, listo, soltamos, con el botón de bajar volumen nos desplazamos hasta WIPI Data Factory Reset, presionamos botón de encendido. Con el botón de bajar volumen nos vamos a Factor y Data Reset, presionamos botón de encendido. Listo gente, nuestro teléfono se está formateando o reseteando. Esto te tarda unos segundos. Listo gente, nuestro teléfono ya está formateado. Presionamos nuevamente el botón de encendido. Después de ahí tu teléfono se restablecerá. Esto tarda de 5 a 10 minutos. Quiero decirte que esto es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Yo en mi caso voy a apagar el teléfono. Me voy a Power Up porque sigo explicando el método. Bueno gente, después de que se restablezca tu teléfono, debes de conectarte a una cuenta de WIFI o internet. De ahí nuevamente te va a aparecer el menú donde te va a pedir, nuevamente tu teléfono te va a pedir tu contraseña, pero ya en segundo plano, ahí también te va a pedir tu cuenta de Google. Y ahí es a donde te debes de meter, a tu cuenta de Google. La escriben. Ya después de ello, tu teléfono ha quedado desbloqueado. Bueno gente, si quiero decirte también que si no recuerdas tu cuenta de Google, yo tengo métodos para eliminar la cuenta de Google. Google, si los requieres, me los puedes pedir en los comentarios. Yo con gusto te los envío vía WhatsApp, pero cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, si te gustó este video tutorial, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias.